MAMES INCHERPELO ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suriak! ¡Moranda! ¡Suscríbete! ¡Moranda, citizen ¡Vámonos! 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 Listo Pide la musay wey, pide la wey, pide la wey, pide la tu wey, atrás, no da el tiempo, esta es la fase que es la la fase que es la fiesta va después, va después trenéle carame ¡A la left! ¡A la left! ¡A la right! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Chao, chao! ¡A la puerta! ¡Oh, chao! ¡No, no! 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 Gracias.